Las Akuma no Mi nos han ido acompañando todo este tiempo a lo largo del manga de One Piece, donde hemos visto frutas muy poderosas, difíciles de encontrar, misteriosas y por supuesto hay algunas bastante extrañas. Es por eso que he decidido compartir con vosotros este vídeo donde vamos a hablar de cada una de estas frutas, y cuando hablo de rareza me refiero a su poder interior, es decir, Akuma no Mi muy extrañas y que no pensabas que podían tener ese poder. Hay algunas bastante peculiares como lo puede ser la de Kinemon, la cual te permitía convertir objetos en ropa, algo bastante peculiar y que realmente no tiene una función ofensiva. Es por eso que hoy os traigo las 8 Akuma no Mi más extrañas en el mundo de One Piece. Vamos a comenzar con la Woshu Woshu no Mi. Esta Akuma no Mi es una de las más extrañas en todo el manga de One Piece, ya que esta podríamos decir que se parece a la ya mencionada anteriormente, pues esta fruta del diablo pertenece a Tsuru, una vicealmirante de la marina que pudimos ver en Marineford. La Woshu Woshu no Mi es muy singular, a fin de cuentas su poder es el de limpiar, pero no cualquier cosa sino la maldad. La fruta de Tsuru tiene el don de lavar y secar los corazones malvados de las personas. Esto ha provocado que mucha gente defina a Tsuru como una humana lavandería, ya que su principal capacidad es lavar al resto de personas para arrebatarles y limpiarles cualquier deje de maldad. De esta manera las transforma en buenas personas. Pues Oda además declaró que las personas malvadas son muy vulnerables a esta fruta y que además los pone en un tendedero como si fueran ropa. Y esta habilidad fue vista por primera vez cuando los piratas de barba blanca atacaban en Marineford y Tsuru hizo uso de su Akuma no Mi. La siguiente sería la Tsui Tsui no Mi, cuyo usuario es el señor Pink, uno de los personajes más queridos en todo el manga. Sin embargo este posee una de las frutas más peculiares de todo el top, ya que realmente estamos hablando de una de las capacidades más extrañas vistas en todo One Piece. Y es que a fin de cuentas es de tener muy mala leche, sin más. Como todos vosotros ya sabréis, una de las principales desventajas de las Akuma no Mi es que sus usuarios pierden la capacidad de nadar en el mar o en grandes superficies de agua. Esto en un mundo donde la piratería y los marines están a la orden del día es una molestia. Pues bueno, la Tsui Tsui no Mi le da a su usuario la capacidad de nadar en casi cualquier superficie. Y digo casi porque básicamente no puede nadar. Es decir, este usuario puede nadar por el suelo, por la tierra, por prácticamente lo que sea exceptuando el agua en general. Algo bastante llamativo, ya que realmente el principal handicap de las Akuma no Mi es no poder nadar. Algo que me pareció bastante ingenioso por parte de Oda y sinceramente me parece una de las Akuma no Mi más extrañas e ingeniosas hechas por el creador. La Inu Inu no Mi, cuyo usuario es Lazo. Solo tenemos que ver la imagen de su usuario para decir si esto es raro. La Inu Inu no Mi, modelo Dutch Loom, provocó que una pistola se convirtiese en un perro salchicha con la capacidad de disparar. Por si esto fuera poco, aunque esto en realidad es más lógico, su ingesta fue artificial. A fin de cuentas, ¿cómo puede una pistola comerse una fruta? En lugar de lo hizo un mago, lo hizo un científico. En este caso fue el Dr. Vegapunk, el que llevó a cabo el proceso. Algo que a día de hoy y bastantes capítulos después sigue siendo toda una incógnita y que creo que todos los fanáticos de One Piece estamos esperando para ver cómo este tipo de sucesos son posibles. Pasemos ahora con la Yake Yaken no Mi, fruta que pertenece a Kelly Fang. Sí, seguramente no te acordabas de él. Pues es un personaje que apareció en tres rosa y nos sorprendió con su extrañísima Akuma no Mi, ya que esta fruta de tipo paramecia convierte a quien la consuma en un humano chaqueta. Sí, un humano chaqueta que tiene la capacidad de transformar su cuerpo en una especie de prenda de piel para que otras personas puedan usar para vestirse. Bueno, personas o seres vivos en general. Al hacerlo, el usuario de la Yake Yake gana control sobre quien la porta y además potencia su fuerza. La verdad es que cuando vi esta Akuma no Mi no me lo podía creer, ya que es de lo más extraño visto hasta la fecha. Incluso diría que es bastante más extraña que la del propio Kinemon. Al menos Kinemon no se transformaba en una prenda de ropa y este señor pues sí, pero creo que Oda sinceramente al hacer esta creación venía del bar. Vamos ahora con la Ato Ato No Mi, una fruta que perteneció a Giola. La Ato Ato No Mi es una de mis frutas preferidas, ya que tiene el poder de transformar casi cualquier cosa en arte. Giola mediante la Ato Ato No Mi puede alterar el aspecto y las capacidades de aquellas personas y seres a los que distorsiona su imagen. Todo, por cierto, tiene una estética bastante abstracta, siendo una fruta así muy visual, algo que me dejó bastante impactado en el arco de Dressrosa también. ¿Veis? Ya van dos frutas que coinciden en el mismo arco. Oda se fue al bar otra vez. No, pero ahora hablando en serio, creo que es una de las Akuma no Mi más disparatadas de toda la serie. O sea, mirad esto, que para colmo aquí Oda nos dejó una pista sobre el One Piece. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que Giola, sin ser un personaje extremadamente poderoso, poseía una Akuma no Mi que le permitía tener unas capacidades bastante extrañas. Y eso, la verdad, es que es digno de mención. Ahora iremos con la Kuku Kuku no Mi, cuyo usuario es el cocinero de Big Mom llamado Streusen. Esta fruta es muy pero que muy particular, ya que esta Akuma no Mi permite que su usuario convierta en comida... casi cualquier cosa. Así pues, es la Akuma no perfecta para sobrevivir en ambientes agresivos, entre otras cosas. El problema es que todo lo que transforma en alimento, bueno, digamos que no tiene muy buen sabor, lo que puede ser una desventaja total. ¿Para qué quieres una fruta que te permite hacer comida donde y cuando sea pero realmente sabe muy mal? Y bueno, si hablamos de sobrevivir en una isla desierta tiene sentido, pero si no, ¿qué sentido tiene esto realmente? La Oshi Oshi no Mi. Si bien hemos estado hablando hasta ahora de frutas muy extrañas y algunas un tanto ridículas, creo que esta además de ser muy rara es muy interesante, ya que su usuario es el perfecto consumidor de esta Akuma no Mi. Y claro, os preguntaréis por qué. Y es que básicamente la Oshi Oshi le permite mover y convertir en arcilla todo lo que toque, incluido también el suelo. Algo que de manera ofensiva puede ser muy peligroso, ya que realmente estamos hablando de un gigante que posee esta habilidad, y creo que a su vez es una de las Akuma no Mi más extrañas que hemos visto también a lo largo de la serie. Aunque bueno, ni hablemos de su similitud con la fruta de pica, que también le permite hacer cosas similares. Y por último, y no menos importante, la Oya Oya no Mi, una fruta tipo paramecia que te permite convertirte en un genio. Eh, sí, en un genio. Esta fruta pertenece a Charlotte Daifuku, uno de los tantos hijos de Big Mom. Y es que esta fruta le permite invocar a un genio desde su propio cuerpo, convirtiéndose este en una lámpara para que salga un genio y que te ataque desde lejos. Y la verdad, aunque tiene cierta utilidad, creo que es una de las frutas más ridículas que hemos visto, ya que realmente puede ser muy poderoso sin necesidad de tener algo así. ¿Os imagináis que tenéis ese poder en la vida real? Estoy seguro de que vuestros enemigos se reirían muchísimo, ya que solo hay que imaginarse el panorama después de ver semejante acción. Pero bueno, al menos te da el poder de atacar a distancia, porque si no fuera por eso, creo que sería una fruta digna de mención para ser de las más ridículas. Nakama, si te ha gustado el vídeo, me gustaría que me dijeras en la caja de comentarios si te gustaría ver otro vídeo de este estilo, ya sea hablando de las frutas más poderosas, las más inusuales o cualquier cosa que se te venga a la mente. Recuerda por cierto, suscribirte, compartir y comentar, te dejo un vídeo hablando sobre el potencial de Garp, un saludo y hasta la próxima.